Así que 16 puntos. Yang Jilin es una de las candidatas al concurso 3 a las finales por aparatos. Y esta es Li Shang-Shan. De 15 años y competición 0. Solo hay una de las 5 que han salido que ha tenido algo de competición internacional este año. Cascut. Ha abierto las piernas. Esto nada. Este ejercicio ya no vale. Vamos si vale pero no va a valer lo que van a valer los otros que están rondando el 15 y el 16. Este ejercicio lo ha hecho por tierra. Está peleando como una leona para continuar y terminarlo de la manera más honrosa posible pero no va a ser posible. Lo que mal empieza mal acaba. Quizá era la baza más importante del equipo. Y esta será la nota a descartar. Un cambio de banda de la superior a la inferior. Por ahí han empezado los problemas. Gracias. 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 Hacen el agarre cubital perfecto todas ellas Lógicamente aquí la nota de ejecución va a ser mucho más baja Aquí de la competición de hoy y de mañana de los 24 equipos Solo al concurso 4 la final por equipos pasan 8 Pero aún siendo importante quedar dentro de ese grupo que entre en los 8 y que dispute la final Lo más importante es estar dentro de los 12 equipos Que son los que tienen automáticamente el pasaporte para los Juegos Olímpicos España sería una pena que después de tantos años yendo por equipos No pudiera estar y siempre lo ha conseguido Lo que pasa es que también las circunstancias en la composición del equipo A veces hace muy difícil y las lesiones Circunstancias que hay que verlas y hay que valorarlas Se ha retirado Taiz Escolar apenas a un mes y medio del campeonato del mundo Está acostumbrada a entrenar en Barcelona Y la forma de entrenamiento del equipo en Madrid